¿Qué es el Instituto Estatal Electoral? Es una iniciativa muy acertada, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, pero también creo que lo que tenemos que hacer todos juntos es lograr empoderar a las mujeres, que creo que es parte de la iniciativa del Instituto. Darme cuenta que sí hay bastantes mujeres preparadas. Todos los discursos que se dieron de cada mesa, todos eran muy buenos, con muy buenos argumentos, entonces es de gente que sí está preparada porque de la nada no lo sacas tampoco. Entonces, sí hay mucha mujer preparada, sí nos están volteando a ver y es muy padre darse cuenta de eso. Yo creo que es muy importante para nosotras las mujeres y mucho más las que estamos participando en temas políticos o en algún partido político conocer sobre todo los derechos, las ventajas y las desventajas que socialmente tenemos las mujeres en participar en los procesos electorales o en temas políticos. Me da mucho gusto que el Instituto Estatal Electoral haya abierto las puertas a la capacitación ciudadana, al grupo de mujeres. Hoy por hoy los espacios tienen que ser ocupados por mujeres y celebro que el Instituto esté apoyando la capacitación de las mujeres. Me parece una excelente idea que el Instituto Estatal Electoral nos haya convocado a las mujeres de todos los rincones de Sonora para poder capacitarnos, para podernos entregar esas herramientas para competir y con temas tan importantes como comprender el sistema político nacional, el sistema de partidos, poder entender cómo funciona el Instituto Estatal Electoral. Para mí ha sido un ejercicio y una experiencia muy importante. El empoderamiento de las mujeres es algo que en este momento no es una moda, sino es algo que en realidad es algo que tiene que suceder. He aprendido muchas cosas nuevas, buenas y también he refrendado otros conocimientos que afortunadamente he ido adquiriendo durante mi vida profesional. Si realmente queremos la construcción de mejores políticas públicas, debemos estar capacitados tanto las mujeres como los hombres. Las mujeres necesitamos mucho el apoyo y si el Instituto Estatal Electoral nos lo está brindando, pues sobre todo que venga de las instituciones es lo que estamos esperando todas las mujeres, porque si andamos en esta ley política tenemos que estar preparadas, no podemos salir improvisadas a hacer la labor, la labor en que nosotros voluntariamente nos hemos sumado. Te celebro por parte de las mujeres del Partido de la Revolución Democrática que el Instituto Estatal Electoral haya tenido esa iniciativa de poder abrir la puerta a las mujeres. El tema de las mujeres no es un tema de moda, es un tema importante. Me parece sumamente relevante este seminario porque la reforma constitucional al 150A marca un antes y un después en la participación política y electoral en nuestro país. Los contenidos son relevantes para que podamos incidir directamente ahí en los espacios en los que participemos. Nos actualiza de manera muy puntual en las nuevas reglas para ejercer el poder a través de las legislaciones federales y estatales para que eventualmente las mujeres tengamos la oportunidad de empoderarnos. Es una agenda muy importante impulsada desde el ámbito internacional. Son temas muy interesantes de los cuales no solo las mujeres debemos de estar capacitadas, sino todos los ciudadanos debemos de conocer desde la Constitución, la Legipe, los reglamentos. Y agradecerles a todas las personas que hemos conocido, a los exponentes con una capacidad para entendernos y conocer las más mujeres de diferentes partidos. Primeramente la verdad es que darnos cuenta que en todos los partidos políticos hay mujeres muy valiosas, con distintas cualidades tal vez, con distintas banderas, pero que todas la verdad valen muchísimo la pena. Y pues ver que las instituciones, que el Estado, pues que también está preocupado porque las mujeres participemos y porque estemos muy, muy preparadas. Creo que es un ejercicio de apertura, es un ejercicio en el que las mujeres de diferentes organizaciones e institutos políticos tenemos la oportunidad de convivir, pero sobre todo tenemos la oportunidad de poner en común nuestros conocimientos, de poner en común nuestras fortalezas y de poder aprender unas de otras. Gracias.